En el capítulo para rectificación de hechos, tiene la palabra el señor senador Javier Lozano Alarcón. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias. Estoy también con él porque no tengo la menor duda de que es el hombre, el candidato más honorable, más honesto, de una conducta intachable, reconocida por propios y extraños. Y eso es un orgullo después de 20 años en la Administración Pública Federal. Es un buen ciudadano, un buen padre de familia, un hombre muy respetado, por cierto, en México y en el mundo, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, estos casos en los que lo quieren implicar, directa o indirectamente, cual si fuese un cómplice, bien de la estafa maestra, bien del caso Odebrecht. Se ha repetido hasta el cansancio dos cosas. Primero, que ninguno de estos casos, en ninguno de ellos, él fungía como secretario de Desarrollo Social o de Energía, y que no solamente eso, sino que tomó en su momento las medidas preventivas y correctivas para que nunca más volvieran a ocurrir casos de esta naturaleza. Se reconoció, se presentaron denuncias penales, se presentaron una serie de informes y quejas ante el órgano interno de control, se inhabilitó a una serie de servidores públicos, más de cuatrocientos. Entonces, estamos hablando de verdad de un hombre, insisto, intachable. Y por lo mismo, yo no puedo acompañar una petición como la que aquí se ha hecho, meterlos en un cajón como si fueran iguales, y pedir información como si fueran iguales, y tratar de equiparar la conducta de uno con la del otro. Entonces, cada quien se tiene que hacer cargo, cada quien tiene que ser responsable de sus conductas, de sus dichos y de sus hechos. Nadie obligó a Ricardo Anaya a escoger terrenos, a seleccionarlos desde el gobierno de Querétaro, para venderlos por debajo de su valor a sus amigos Barreiro, para después en un pago de favores que le vendieran él a crédito unos terrenitos, para después también a crédito construir una nave industrial, que le comprarían los mismos Barreiro posteriormente. Nadie lo obligó. Nadie obligó a tener ese tipo de alianzas, a mentir con que le había vendido la nave industrial a un arquitecto Reyes que no aparece por ningún lado, y que ya salió el chofer de Barreiro, por cierto, que miserablemente lo aprovechó como prestanombres para esta burda operación. Vamos, devolvió la nave industrial al Estado mexicano, con un acuerdo de reparatorio. Nadie está hablando aquí de esa sustancia, están hablando de la facciosa PGR y no sé cuántas cosas. Y qué bueno que Ernesto Cordero presentó una denuncia, y qué bueno que ahorita estamos presentando este punto de acuerdo, para ver si así se mueve la PGR. Y no solamente en este caso, también en Odebrecht, aquí que se mueven todos los casos pendientes. Porque no puede ser, no puede ser que por la torpeza de la PGR de andar difundiendo un video, ahora se inhiba y se cohiba en su obligación de actuar como ministerio público. Por cierto, no deja de llamar la atención que en el debate de ayer, Anaya, por un lado, ofrezca una fiscalía autónoma que funcione, y por otro lado, amenace que él va a meter a la cárcel al presidente de la República. O es autónoma o va a estar a su servicio. Las dos cosas no caben. Y les recuerdo que ya tenemos una fiscalía general prevista en el 102 constitucional y que estamos en falta nosotros al no habernos nombrado ni fiscal general ni fiscal anticorrupción. Y quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, ese supuesto pacto de impunidad que dicen que existe entre el PRI, el presidente Peña Nieto y López Obrador, es una soberana estupidez. No solamente porque somos antagónicos, cosa de ver la política pública que pretende seguir López Obrador con la oferta que está haciendo José Antonio Mil. En el tema de la amnistía, de la reforma educativa, de la energética, del nuevo aeropuerto, en el tema de salud del Seguro Popular, lo vimos ayer, por Dios. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en entregarle el país a ese señor? No, señores. Nosotros vamos a fondo. Y están despreciando los que están muy ufanos, no con esta encuesta, con las encuestas de intención de voto, de que esto ya se costió, no sé cuántas payasadas. Se les va a tatemar. Porque están despreciando el voto de los indecisos, el voto consciente, el voto oculto. Están despreciando la voluntad popular, están menospreciando la libertad de los electores de decidir por un México mejor. José Antonio Mil va a ser el próximo presidente de la República. Y espero, y espero, y espero que no nos vuelvan a salir con la cantaleta de cubo fraude electoral. Por su atención, muchas gracias.